Contemplando tu vida, ahí está Dios Solamente levanta tus manos Levántalas ahí Levanta tus manos porque vamos a adorarle así Ahí, 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 ahí está Dios Levantemos Nuestras manos Y adoremos Al rey Al que reina Por los siglos De los siglos Amén Verbo de Dios De chocarme Príncipe y fin De la vida Sabes por qué Con mis manos Encendidas Encendidas Pues decirle yo te adoro Yo te adoro Señor No Pues levanta tus manos a él ¿Sabes por qué quiso la muerte? No Porque lo merecía Él lo hizo por ti, por mí Por ti, por mí Porque quisí Porque quisí Es la muerte ¿Sabes por qué? Para que yo Tenga vida Encendida Dile con mis manos Con mis manos Encendida Yo te adoro Señor Puedes adorarle Con libertad Adórale 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 Esas lágrimas que caen Por tus mequillas Esas lágrimas Esas lágrimas No son en vano Son de agradecimiento Porque aún Permanecemos en él Aunque muchas veces El dolor La fuerza La circunstancia La situación La debilidad Nos quiera derribar Pero su amor Y su misericordia Es más fuerte Es más fuerte Su amor Que su espíritu Que está en nosotros Nos convence De todo juicio Pecado Y justicia Solamente Adórale Adorale Adorale El que reina Por los siglos De los siglos Amén El cuerpo de Dios Hecho carne Príncipe Lo que hiciste Es la muerte Es la muerte ¿Sabes para qué? Para que yo Tenga vida Crec�� Me dios Con mis manos Me deservilda yo te adoro Señor Puedes adorarle, levanta tus manos, ahí, ahí, ahí donde está Ahí donde está Dios, Dios se está metiendo a tu favor, ahí, ahí Verbo de Dios, hecho carne, príncipe y fin de la vida Con mis manos encendidas Yo te adoro Señor El que quisiste es la muerte ¿Sabes para qué? Para que yo tenga vida Con mis manos encendidas Yo te adoro Señor Yo te adoro Señor Yo te adoro Señor Yo te adoro Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Es grande Y tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande Yo te adoro Señor Yo te adoro Señor Como tú Yo te adoro Señor Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande 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 Digno, digno de exaltar, tú eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno, digno de adorar, eres digno, digno de exaltar, tú eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre, Dios de amor. Permaneceré mostrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies. Quisiera que te mostres de rodillas, que te encuentras afligido, abatido, te encuentras encerrado en una cárcel, y me va a decirte, la cárcel en la que estás, tu encuentro, no es eterna. La mejor posición de un adorador, es que aunque se encuentre en momentos dificultosos, encerrados en una cárcel, Pablo y Silas en aquella cárcel, encerrados, dificultad sobre ellos, abatidos, preocupados, lo único que dijeron fue tenemos que adorar, y es que no solamente puedes adorar en los momentos donde todo está bien, sino donde te encuentras en la dificultad, en aquella cárcel de resentimiento, en aquella cárcel de falta de perdón, en aquella cárcel de necesidad, de prueba, de agonía, de angustia, de desesperación, donde estás, solamente inclina tu corazón a Él, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, dobla tus rodillas, dobla tus rodillas, dobla tus rodillas y comienza a adorar, rompe las cadenas con tu adoración, rompe las cadenas con la adoración, rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas con la adoración. Y aquí permaneceré buscado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré buscado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré buscado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré buscado a tus pies. Abraza al Espíritu Santo, abrázalo. ¿Estás quebrantado? ¿Estás humillado? Solo siéntelo. Que te está abrazando donde tú estás. Y te dice no temas. Dios, yo prometí estar contigo. Yo prometí estar contigo. En todo tiempo y en todo momento. Solo di, en el nombre de Jesús, yo me levantaré. Amén. 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 Siento tu mano, me levanta y nunca me dejará, abrázame, 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 yo necesito de tus brazos, no sé qué hacer, ayúdame de la aflicción que estoy pasando. Y hoy entendí que hay que morir para resucitar en ti, y me haces ver con tu poder lo que tenías para mí, abrázame, 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 yo necesito de tus brazos, no sé qué hacer, ayúdame de la aflicción que estoy pasando. Y hoy entendí que hay que morir para resucitar en ti, y me haces ver con tu poder lo que tenías para mí. Porque es en el desierto donde Dios te hace entender lo que tenía para tu vida. Esta canción fue la de uno de los momentos más difíciles de mi proceso, pero hoy por hoy pude entender que en el proceso aunque trajo angustia, desesperación, aunque trajo aflicción, aunque trajo en mi vida dolor, necesidad, aunque trajo en mi vida quizás querer morir. Y hoy en el proceso donde Dios me hizo entender que lo que tenía que morir era a mí mismo, a mi carne, a mis deseos. Y entender, así, que hoy por hoy entrego a las naciones, hoy por hoy entrego a todo, y abrázame, 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 yo necesito de tus brazos, no sé qué hacer. Ayúdame, abrázame, 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 ab Solamente abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Muchas veces cuando solo De rodillas me he quebranto Y no encuentro una salida Que en mi calma estoy llanto De repente me doy cuenta Que en el desierto estoy pasando Y aunque pase por el fuego Tú nunca me has olvidado Yo siento tu abrazo que me vuelve Y se apodera de mi ser Siento tu mano Me levanta Y nunca me dejará Muchas veces cuando solo De rodillas me he quebranto Y no encuentro una salida Que en mi calma estoy llanto De repente me doy cuenta Que en el desierto estoy pasando Y aunque pase por el fuego Y tú nunca me has olvidado Y tú nunca me has olvidado Siento tu abrazo que me envuelve Y se apodera de mi ser Y siento tu mano Que me levanta Y nunca me levanta Y nunca me levanta Y nunca me levanta Y nunca me levanta Abrázame 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 Yo necesito de tus brazos No sé qué hacer Ayúdame De la aflicción que estoy pasando Y hoy entendiendo Y hoy entendí Que hay que morir Para resucitar Para resucitar En ti Y me haces ver Con tu poder Lo que tenías para mí Abrázame 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 Yo necesito de tus brazos Abrázame No sé qué hacer Abrázame Abrázame Ayúdame Ayúdame De la aflicción Que estoy pasando Y hoy entendí Que hay que morir Para resucitar En ti Y me haces ver Con tu poder Con tu poder Lo que tenías Para mí Abrázame 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 En tus momentos difíciles En tus momentos difíciles Él te abraza Y promete estar contigo Abrazame Abrazame Y hoy quiero presentarte un cántico Como aquella mujer Que se postró ante los pies del Señor Derramando todo Su perfume, sus lágrimas Dejándolo todo, 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 todo Yo no sé cuántas mujeres hay aquí Que vinieron a dejarlo todo A lo mejor las fuerzas se te habían agotado ya A lo mejor viniste dando Manotón de auxilio Diciendo ya no puedo más A lo mejor en el 2014 Algo sucedió Y el enemigo se levantó Contra ti con furor Pero este 2015 Dios tiene que preparar algo diferente Para tu vida A lo mejor viniste cansado de tu trabajo Pero con esas últimas fuerzas Estás aquí Y sabes algo Dios conoce las intenciones de los corazones Y en el nombre de Jesús El sueño, el cansancio, la pereza La opresión tiene que salir Levanta tus manos y adórale Como la mujer Que vino ante ti Y con mis lágrimas Y con mis lágrimas Sus pies lavo Yo quiero venir Delante de ti Dile para lavar tus pies Para lavar tus pies Con mi adoración Me quiero postrar Y con mis lágrimas Y con mis lágrimas Sus pies Refrescar Dile me quiero postrar Me quiero postrar Delante de ti Y con mis lágrimas Sus pies Refrescar Yo no sé cuantos vinieron a adorar Cuantos levantan su corazón A la presencia de Dios Cuantos le dicen Señor Necesito, necesito Necesito un favor Necesito un milagro Señor Para mi vida Haz algo especial Señor en mí Dios quiere que tú lo adores Pero que más que un santo Más que un aleluya Él quiere ver un gesto De adoración Él no desprecia un corazón Contricto y humillado jamás Hay mucha gente Que en esos tiempos Se ha vuelto insensible a Dios Ya no puede llorar Ya no puede postrarse Ya no puede humillarse Ya no puede abrir sus labios Para decirle Señor Tú eres mi necesidad Adórale mujer Adórale hombre de Dios Aunque las fuerzas Se te hayan agotado ya Como la mujer Que vino ante ti Dile con mis lágrimas Y con mis lágrimas Sus pies la voz Dile yo quiero venir Yo quiero venir Yo quiero venir Delante de ti Dile para lavar mis pies Para lavar mis pies Con mi adoración Dile me quiero postrar Me quiero postrar Delante de ti Delante de ti Dile con mis lágrimas Y con mis lágrimas Tus pies refrescar Dile me quiero postrar Me quiero postrar Dile delante Delante de ti Y con mis lágrimas Sus pies refrescar Dile me quiero postrar Vamos Me quiero postrar Delante Dile Delante de ti Dile con mis lágrimas Fuerte Y con mis lágrimas Sus pies refrescar Dile me quiero postrar Vamos Me quiero postrar Delante de ti Y con mis lágrimas Sus pies refrescar Más alto Dile me quiero postrar Dile delante Delante de ti Dile con mis lágrimas Con mis lágrimas Sus pies refrescar Dile me quiero postrar Delante Dile delante Dile delante Y con mis lágrimas Sus pies refrescar Algo está pasando En ese lugar Hay mujeres Que están derramando Su perfume En esa hora Hay mujeres Hay mujeres Que están derramando Su perfume En esa hora Hay mujeres Que están derramando Su mejor adoración En esa hora Adorando a Dios Hay lágrimas Hay lágrimas Como aquella mujer Como aquella mujer Me quiero postrar Dile delante Vamos Delante de ti Más fuerte Más fuerte Dile con mis lágrimas Tus pies Y con mis lágrimas Tus pies refrescar Dile me quiero postrar Me quiero postrar Dile delante Delante de ti Con mis lágrimas Tus pies refrescar Dile me quiero postrar Me quiero postrar Quiero escucharte Dile delante Delante Más fuerte Más fuerte Dile con mis lágrimas Y con mis Sus pies Refrescar Dile me quiero postrar Me quiero postrar Dile delante Delante de ti Y con mis lágrimas Y con mis lágrimas Sus pies Más fuerte Me quiero postrar Más, más, más Delante Más, más, más Aún no sube Dile con mis lágrimas Y con mis lágrimas Sus pies Refrescar Más fuerte Más fuerte Dile me quiero postrar Delante Delante Más fuerte Más fuerte Dile con mis lágrimas Con mis lágrimas Sus pies refrescar Dile con mis lágrimas Levanta tus manos ahí donde estás Levanta tus manos ahí donde estás Y adorale Quiero que levantes tus manos ahí Y le digas así Entra en mi casa Entra en mi vida Dile cambia Cambia toda mi estructura Dile Sana todas mis heridas Dame de tu santidad Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor Dile a su milagro A su milagro de mí Dile a su milagro Dile a su milagro A su milagro en mí Yo quisiera que ahí donde estás Levante tu mano derecha Y la izquierda la pongas En tu pecho Donde queda ubicada tu corazón Porque hay casas Porque hay casas Que están vacías Y ramaban y ramaban y ramaban y shakam Sin darte cuenta Has ensuciado tu corazón Tu vida ya no es la misma Tus oraciones ya no son la misma Has estado menguando en tu fe El enemigo se levantó Y no ha sabido como tomar Con que reacción Y con que decisión Ya no eres la misma de antes Ya no eres el mismo de antes Aquel que un día llegó aquí Y se postró y la adoró Y le dijo Señor necesito de ti Métete en tu necesidad Algo está pasando aquí Algo está pasando aquí Adórale Dios está quebrantando muchas vidas aquí Y ramaban y shakam Gente que necesita decirle a Dios Perdóname papito mío Este es tu momento Para que hables con Él Vamos Este es tu momento Para que hables con Él Provoca a Dios mi hermano Provoca a Dios Él se está levantando de su trono Siente, lo siente, lo siente Lo siente, lo siente Provoca a Dios Provoca a Dios Él se levanta de su trono Él se está levantando Ahí, 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 ahí Está peleando en tu necesidad Se está levantando Se está levantando A tu favor Se está levantando A tu favor Él no despreció Un corazón contricto Y humillado jamás Dile necesito Señor Él nos quiere ministrar Él está a nuestro favor Algo tiene que pasar Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Porque hay libertad Porque hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Los cielos se abren Los cielos se abren Y ángeles ministradores Comienzan a venir Los cielos se abren A tu favor Hay libertad Vamos mi hermano Abre tus labios Adórale, adórale Yo no sé que tengas Que decirle a Dios Por la parte de arriba Se comenzó a meter Dios En tu vida Ahí, ahí, ahí Esas lágrimas Que salen No son en vano No son en vano Se metió Dios aquí Se metió Se metió Ay Alma mía Adora, adora, adora Adora, adora, adora Necesito Señor Métete en mi vida Señor Sin tu presencia Se metió Dios aquí Abre tus labios Mi hermano Abre tus labios Algo tiene que pasar Hay guerra Con las tinieblas En esta hora Porque hay gente Que no puede adorar Pero tu hermano Está intercediendo Por ti Los muros Se están cayendo Y ramamamay Y shakatalamay Las lenguas Se están soltando En esta hora En el nombre de Jesús Hay niños Que están llorando aquí Hay mujeres Que están llorando Que necesitan De Dios Hay gente Que está llorando Hay adoradores Que están llorando Hay adoradores Que están sintiendo Su poder Hay lágrimas Que salen Entre mi casa Entre mi vida Recuerda que sin Dios Nada somos Vamos mi hermano Falta todavía Provoca a Dios Abre tus labios Abre tus labios Abre tus labios Abre tus labios Se metió Dios aquí Se metió Dios aquí, se metió Dios aquí Siente su espíritu Siente su espíritu mi hermano Adórale, 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 adórale Dile tú eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo Eres santo Hay una mujer que vino por un milagro y su enfermedad está debajo ahí en su vientre Pon tu mano ahí mujer porque testificarás Te está quemando eso ahí Dios está operando tu milagro a tu favor Ay alma mía alaba a Dios, alaba a Dios Gente que va a salir danzando en estos momentos Gente que va a salir sintiendo la presencia de Dios Dios a tu favor, Dios a tu favor, Dios a tu favor Dios a tu favor en esta hora Ay llama mamá y quentéreme Provócalo, 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 provoca Dios, provoca Dios Provócalo, provócalo porque Él se está levantando Él se está levantando, está diciendo silencio Allá arriba, ahora, 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 ahora Ay llama mamá y quentéreme Hombres que vinieron por un milagro Hombres que vinieron a pedirle algo Dios contesta tu oración Dios contesta tu oración Recibelo, 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 recibelo Adórate Se metió Dios Se metió Dios, se metió Dios, se metió Dios, se metió Dios Levanta tu mano mujer adorador Porque son pocos los que le adoran en espíritu en verdad Entra en mi casa Entra Dile cambia Cambia toda mi estructura Dile sana Sana todas mis heridas Dame de tu santidad Quiero amarte No amarte solo a ti Dile por qué Porque el Señor es mi gran amor Dile a su milagro A su milagro en mí Entra en mi casa Más fuerte dile Entra en mi casa Dile cambia Cambia toda mi estructura Dile sana Y sana todas las heridas Dile dame de tu santidad Dame de tu santidad Dile quiero amarte Quiero amarte ¿Por qué? Porque el Señor es mi gran amor A su milagro en mí Se metió Dios en este lugar Hay gente que está sudando un sudor intenso Es el fuego del Espíritu Santo que te está quemando Yo quisiera que te abraces Ahí donde tú estás Abrázate a ti mismo Pero siéntelo Porque Dios te va a abrazar Siéntelo, siéntelo Dios te está abrazando Dios te está abrazando Dios te está abrazando El Espíritu Santo Nos está abrazando Yo no vine a perder mi tiempo a este lugar Yo creo que tú no viniste a perder tu tiempo tampoco Abrázate más fuerte Más, más Pero dale reverencia Cierra tus ojos No seas un espectador Tú quisiera que te abraces Ahí donde tú estás Abrázate a ti mismo Pero siéntelo Porque Dios te va a abrazar Siéntelo, siéntelo Dios te está abrazando Dios te está abrazando Dios te está abrazando El Espíritu Santo Nos está abrazando Yo no vine a perder mi tiempo a este lugar Yo creo que tú no viniste a perder tu tiempo tampoco Abrázate más fuerte Pero dale reverencia Pero dale reverencia Cierra tus ojos No seas un espectador Y abrazame fuerte Y abrazame fuerte Espíritu Santo Consuela mi alma Recuerda menos siéntelo Restaura mi corazón Re reunirnos Mi corazón Reza ahora mi ser Quiero escuchar a las mujeres guerreras Quiero escuchar a esos hombres fuertes, valientes Esos jóvenes que vinieron a adorar Aquellos que están abrazando al Señor en esa hora Levanta tu voz porque habemos más de cien aquí para adorar Y decirlo fuerte al Señor Abrázame fuerte Dile, Espíritu Santo Dile, consuela Consuela mi alma Renueva mi vida Restaura mi ser Dile, abrazame fuerte Más, más, más que suba Espíritu Santo Consuela mi alma Quiero escucharte decir Reza ahora mi ser No queremos ser iguales No buscamos la gloria de los hombres, no No buscamos la fama, no Buscamos tu presencia 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 Que me llené Si eso era para usted mismo, gracias Pero si es para Dios, todavía está muy pobre Y Él no se merece miseria Y merece todo, 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 todo lo merece Él Todo lo merece Él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.